Música Yabo vino del Parque Nacional Kruger, quedó huérfano después de una matanza. Lo que hacían todos los años era matar algunos cientos de elefantes. Trataban de mantener la cantidad de elefantes acorde a la capacidad de la tierra. Mataron familias enteras y muchas veces a los más jóvenes los salvaban. Me fui de los Estados Unidos en 1987. Me contrataron para ayudar con un grupo de elefantes en Sudáfrica. Yabo tenía poco menos de dos años cuando lo conocí. Me enamoré de él. Es fácil enamorarse de él. Soy sudafricana y al salir de la universidad conocí a Doug y a Yabo. No tenía familia y a los elefantes que quedan solos de muy jóvenes no les va muy bien sin una estructura de apoyo. Así que adoptarlo era la única opción que había. Yo no sabía mucho sobre elefantes. Doug había trabajado con elefantes desde 1972, así que él fue mi mentor. Y después salimos a buscarle un hogar. Y terminamos eligiendo Botsuana, porque es la capital mundial de los elefantes. Es un lugar hermoso para criar un elefante. A veces la mejor manera de entender a un elefante y sus emociones, lo que piensan y lo que sienten, es mirarlo a los ojos. En serio, no importa que tan deprimida me sienta o que piense, se va a morir mañana, solo lo miro a los ojos y... ¿Sí? Y él vive mucho el momento, acá y ahora. Y él lo aprovecha al máximo y parece estar feliz, así que yo puedo sentir lo mismo que él siente. Él hace eso por mí. Soy muy ridícula, ¿verdad? Estoy enamorada de Jabu. Atención, atención. Ahí vienen. Oh, vaya. Mira esos cachorritos. Creo que son seis. No iba a dejarlos solos. Así que dormí con ellos esa noche. Pero vimos que teníamos que sacarlos de acá, porque no habrían sobrevivido. Los perros significan mucho para los soldados, así que si hay algo que podamos hacer, tenemos que hacerlo. Pasaron dos meses y una semana desde que los vi. Gran éxito. Mis amigos me dijeron, ¿No hay acá suficientes perros callejeros que necesitan un hogar? Sí, claro, pero estos estaban frente a mí y tenía que hacer algo. Nunca vi a Pea ni Hanna en persona, así que será interesante y será fantástico, porque traerán a seis cachorros de Afganistán que unen a la gente de dos continentes. Será algo grande. Oh, por favor. Oh, por favor. Ven aquí. ¡Jesse! ¡Jesse! Ven aquí, amiguita. Hola. Oh, le encanta eso. No sabía que iba a volver a ver a estos perros. Ahora que están acá, estoy muy sorprendido de verlos a todos de nuevo. Llegaron todos, sobrevivieron. Llegaron todos, sobrevivieron. Antes de que llegara yo, había estado completamente solo casi un año, sin ningún contacto físico. Estaba muy, muy solo. Se veía que estaba emocionado. Hay una sonrisa que hacen y un jadeo que significa juego. Estaba muy feliz. Estaba muy feliz de estar con alguien sin que hablara su idioma. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, cariño? Estamos felices. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Hola, amor. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, pequeñito. Tranquilo. Tranquilo, bebé. Sí. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Hola, cariño. Ponzo debe verme como a una hermana o algo así. Para su edad, es una especie de Peter Pan. Es muy joven mentalmente. Toma, tu vitamina. Vamos, cariño. Muy bien. Vamos, cariño. ¡No魂! ¡Vamos! ¡Vamos! Zar Lor cuidado vamos, cariño. Nada, no. Sonido de noche nos escuchamos wishes. وتledo. Gracias por ver el video.